Desde Ateno llama María. ¿Cómo estás María? Te escuchamos. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. Señor Mendoza, buenos días. Yo solo quiero hacer una reflexión. Este tema destapado de COVID-19, a mí particularmente me da asco, me da náuseas. Pero lo que me llama mucho la atención es la facilidad de todos nosotros. Nadie, la gente normal, la gente que trabaja, los trabajadores decentes, los empresarios decentes como yo, por ejemplo, nadie, ninguno, nadie hace nada. Y efectivamente, como acabas de decir, nadie sale a lavar una bandera, nadie sale a protestar. Y es un tema, imagino que genético en el país. Oye, María, María, te cuento un secreto. María, te cuento un secreto. Yo le he preguntado a varias personas en confianza, oye, se vienen y te dicen que te dan 20 millones, 20 millones de dólares y nadie se va a enterar por hacer una carretera. Un montón de gente me decía que sí. ¿Te dicen que sí? Yo, la verdad, que no lo recibí. ¿Te dicen que sí? Te dicen, mira, nadie se va a enterar, no me van a meter preso, voy a estar como Toledo en Estados Unidos. Sí, te dicen. Sí. La gente acá, no creas que es muy condenatoria. Era 35. La corrupción 35. No, claro, claro, somos corruptos todos. Es un tema genético. Yo he escuchado a varias personas que me han dicho en confianza, sí, nadie se va a enterar. De hecho, sí, yo coincido contigo. Por eso digo, es un tema genético. En los genes, nosotros los peruanos llevamos la cutra, la coima, el cerco chino, en hacer pila en la calle, en botar un papel a la calle, el pepe el vivo. Es un tema genético. No sé si es genético o cultural, ¿no? No, yo quisiera decir que es difícil que sea genético porque los peruanos que van a Estados Unidos se portan bien. Y la razón es porque te meten a la cárcel. No, Estados Unidos, hermano, no. Cuando van a Arica, cruzan de tan Arica y parece que se les toca el espíritu del cuerpo. ¿No esto cómo manejan? En Arica manejan como una señorita. Lo que pasa es que hay impunidad, ¿no? O sea, acá hay tres elementos, me parece. Uno, evidentemente, gente desviada moralmente como Toledo, porque no es realmente... Ah, pero decía Vargas Llosa que él no sabía de qué era desviado moralmente, después de lo que había pasado con Saray, después de lo que había mentido el día de su madre, después de lo que había mentido los niños. Mira, yo no vivía en el Perú, pero como tú... ¿Vargas Llosa es idiota o qué? Mira, hay tres cosas. Uno, gente como Toledo. Porque no es que nadie se iba a enterar. Él fue a coimear a Odebrecht. O sea, Toledo fue a coimear a Odebrecht.